Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de PROM Perú el estar nuevamente con ustedes en esta ágora de empresarios exportadores para exponer un tema muy interesante, muy divertido, muy didáctico, que deseo hacer esta exposición sobre nomenclatura arancelaria. ¿Qué es la nomenclatura? A secas. ¿Consiste en qué cosa? Es una forma de nombrar y ordenar los elementos de una determinada disciplina. Ejemplos. Si a nosotros nos preguntan al caballero, ¿cuánto calza usted el zapato? 42. Pero si yo le pregunto, ¿cuarenta y dos qué? Centímetros, muy bien. O sea, su zapato será de este tamaño aproximadamente. Tendrá un complejo quizás de guti. ¿Cierto? Si usted se da cuenta, no es 42 centímetros. Creemos que es 42 centímetros, pero no lo es. ¿Correcto? Entendamos eso, ¿ah? Eso, señores, es una nomenclatura. ¿A quién le interesa cuánto mide en real su zapato? A él que compra zapato, al que vende zapatos, al que exporta zapatos, al que fabrica zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma de nombrar y ordenar medidas o elementos de una determinada disciplina. Todos ellos que están inmersos en el negocio de los zapatos, saben lo que significa 42. El señor va a la tienda y pide, deme un zapato talla 42. Pero no le importa qué significa 42. A él le queda 42. ¿Sí? Igual, ¿no? A una señorita le podríamos preguntar, ¿cuál es la talla que tiene de su sostén? Y me va a decir, seguro 32, 34, y si está, de repente, con la tecnología y con los plásticos, 38. Y yo le preguntaré, ¿38 qué? Centímetros. ¿38 qué? ¿38 veces? Pero tampoco sabemos, no podemos definir qué significa 38. Pero ¿a quién le interesa? A los que están inmersos en esa disciplina. Los que están inmersos en la disciplina de hacer sostenes, exportar sostenes, confeccionar sostenes, importar sostenes. Igual, ¿no? Igual, la talla de los pantalones. Si a la señorita le pregunto, ¿cuánto calza o cuánto es la talla de los pantalones? ¿Cuánto medirá usted, señorita? ¿28 qué? Centímetros. ¿Será así, ¿no es cierto? O sea que usted te da una cinturita de avispa. No es así. Mídese usted y no es 28 centímetros. Pero tampoco le interesa. Usted simplemente va a Ripley Saga, a una tienda, ¿y qué compra? Compra la talla 28. ¿Y quién la entiende? La vendedora. Y la vendedora es el pedido a la importadora quizás o al fabricante de talla 28. Y entre ellos se entienden. ¿Correcto? Entre ellos se entienden con esos números, son códigos. Igual, ¿no? La medida. Yo uso lentes, me voy a comprar mis lentes, me mire, ¿me mire quién? Un médico y me dice, tu medida es 4 en el ojo izquierdo y 6 en el ojo derecho. ¿Correcto? Me voy a comprar mi lente a una óptica y también le pido 4 y 6. Pero si me pregunto qué significa 4 y 6, ¿qué significará? Yo no sé. A mí no me importa porque no es mi campo. Pero los que fabrican y están inmersos en exportar vidrios, importar vidrios, fabricar lentes, lunas, a ellos se interesa. Entre ellos se entienden. ¿Correcto? Por eso definimos que la nomenclatura consiste en qué? En una forma metódica de nombrar y ordenar elementos de una determinada disciplina. ¿Sí? Esa es la nomenclatura. Pero ¿qué es la nomenclatura arancelaria? Nosotros en aduanas, los exportadores e importadores, hemos puesto códigos a todo tipo de mercancías. Si yo quiero nombrar un caballo, código 01. Si quiero nombrar un avión, es 88, material de transporte aéreo. Si quiero nombrar una arma, 93. ¿Y qué significa? ¿Para qué me ayuda? Si quizás yo voy a exportar un producto a China, el chino no es español. Pero poniéndole el código arancelario, poniéndole la partida, él se va a dar la idea de qué le estoy vendiendo. Si yo le pongo código 01, 01, él sabe, el chino, que le estoy exportando un caballo. ¿Sí? Y si le pongo el 84, sabe que es una máquina. Y así sucesivamente. El código arancelario, en mi cotización de exportación, dice 87. Entonces me estoy refiriendo a un material de transporte, quizás a un automóvil. Nosotros en aduanas nos entendemos, los que estudiamos aduanas, los exportadores e importadores, nos entendemos por ese tipo de códigos que son la nomenclatura arancelaria. Ahora, la nomenclatura viene del latín, nomenclature, que significa lista, rol, catálogo, de nombrar, de personas o cosas. Pero la nomenclatura arancelaria va más allá. ¿Qué es? Es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de mercancías, objeto del comercio internacional. ¿Y qué le ponemos? Un código numérico. ¿Cuál es la nomenclatura que usamos, la madre base hoy? Es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Qué significa designación? Que primero describimos la mercancía y le colocamos un código arancelario. Le ponemos un código, una partida y una subpartida. Es ordenada y es metódica. Ahora, la eficacia de una nomenclatura radica en que la mercancía solamente tiene un código arancelario, no puede tener dos. Una nomenclatura es eficiente si tiene solo un código arancelario. Imaginemos, si yo voy a, por ejemplo, exportar, a ver, exportar qué cosa, un caballo. Y tengo dos partidas. Una paga arancel 11 y otra paga 4%. Entonces no habrá la seguridad jurídica. ¿Sí? O importamos una máquina. En un lado paga 5 y el otro paga 3. El éxito de una nomenclatura radica en que solo se puede clasificar una mercancía en un código arancelario. ¿Y cuáles son las condiciones para que una nomenclatura sea eficaz? Que sea sencilla, fácil de entender, precisa. Objetividad, que sea polivalente. Que sirva tanto para fines estadísticos y tanto para cobrar aranceles. Ahora, ¿por qué nace la nomenclatura? Hay necesidad de establecer tasas, restricciones, prohibiciones al comercio internacional. Y en el arancel, en la nomenclatura, cada país pone qué mercancías, al importarle, le cobramos impuestos. ¿Qué mercancías están prohibidas? ¿Qué mercancías están reintrigidas? Al comenzar la exposición, un compañero, un empresario, me pregunta y me dice, deseo exportar palo, palo santo. Y viene de un árbol de la sangre de grado. Y me pregunta y me dice, ¿podré exportarlo? ¿Cómo puedo exportarlo? Entonces, yo lo primero que le dije, primero tenemos, me lo dijo hace 15 minutos, clasificar. Está por, creo, levante la mano, ¿quién fue? Ah, usted. Gracias. Y el ejemplo del señor es que, primero, para saber si esa mercancía se puede exportar, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que clasificar. Y de acuerdo a eso, analizo si está prohibido o está restringido. Porque si está prohibido, esa mercancía no sale, pero si está restringido, necesitamos un documento de control para poder, ¿qué? Para poder exportarlo. ¿Sí? Para poder exportarlo. Ahora, la nomenclatura es importante por una sencilla razón. No, porque es la base para poder realizar operaciones de comercio exterior. Depende la subpartida arancelaria y se asigna y se aplica a distintas situaciones. Lo primero, aranceles. Yo para saber cuánto de arancel paga una mercancía, tengo primero que clasificar. Y clasificar, bien, para saber cuánto de arancel, que hoy puede ser 11%, 6% o puede estar en 0%. Tengo que saber, clasificar bien este tipo de mercancía. También para poder saber si podemos acogernos a una preferencia arancelaria. Yo quiero saber, por decir, me quiero coger, voy a importar, por decir, textiles de China. Entonces, clasifico esa mercancía. Y tengo que saber si esa mercancía está negociada para poder acogerme a una preferencia arancelaria. Con China, por decir, no estamos, no hemos negociado textiles. Por tal motivo, no se puede, no se puede qué, acogerse a una preferencia arancelaria. Es decir, tiene que pagar los impuestos a valores. También clasificamos para saber si esa mercancía está afecto para pagar derechos anti-dumping, derechos compensatorios o salvaguardias. También si necesitamos una medida sanitaria o una medida fitosanitaria. En el caso del ejemplo del caballero, el palo santo. El palo santo no. ¿Cómo se llama? Palo de sangre, ¿no? El palo de sangre, de sangre grado. Entonces, ese palo de sangre de repente necesita un permiso. Un permiso fitosanitario. ¿Sí? Y yo creo que ese permiso es de Servicios Forestales. Porque hay que demostrar que esa mercancía, esa madera, ha salido con la autorización de Servor. Luego, también es importante porque la nomenclatura arancelaria nos da a conocer estadísticas tanto de importación y tanto de exportación. El presidente de la República, por decir, nos manda o le pregunta a la SUNAT, quisiera saber cuántos autos usados han ingresado por el puerto de Matarani en el año 2015. Entonces, ahí están las estadísticas confiables. Quisiera saber cuánto Perú ha exportado en espárragos en el año 2015. Y a través de la subpartida nacional podemos saber las estadísticas, cuánto se importó y cuánto se exportó en determinados detalles. Una incorrecta asignación puede variar enteramente en la planificación del negocio a realizarse. Y acá les cuento una historia pequeña. Nosotros estudiábamos en el año 2000, 2001, la maestría en aduanas en la Vía Real. Y estudiábamos en la María de la Marina lo que es la Facultad de Contabilidad. Entonces, estudiando en esa facultad, conocimos en la noche varios muchachos que terminaban la Facultad de Odontología. Nos comunicamos a través de las redes sociales, en ese tiempo existía el Hi-Fi. Y terminó, nos hicimos muy amigos. Ellos se casan y se van de Luna de Miel a Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que hacen ellos, se emocionan porque encuentran muy barato un aparato que hacía rayos X para poder hacer las endodoncias. Les costaba 200 dólares. Me escribe y me dice, he hecho el negocio de mi vida porque eso en Perú vale 2.000 dólares. Entonces, él no conoce el tema, habla con un agente de aduanas, le clasifica la mala mercancía y le dice, lo puedes traer. Cuando la mercancía llega al Perú, resultó ser que la partida arancelaria, la subpartida, era diferente y esa mercancía era una mercancía restringida porque contenía un material radioactivo y tenía que entrar con un permiso de IPEM. Por tal motivo, al hacer una mala clasificación, este señor perdió todo su capital. ¿Sí? Perdió todo su capital. Entonces, es muy importante saber o buscar a un experto que clasifique bien la mercancía, tanto para importar, tanto para exportar. Ahora, ¿qué es la clasificación? La clasificación es el corazón. ¿El corazón de qué? De la nomenclatura arancelaria. ¿Por qué? Porque es el método lógico que permite ubicar la ubicación correcta de la mercancía en el código, en una determinada nomenclatura legalmente sustentada. ¿Qué necesito yo para poder clasificar una mercancía? Normalmente, el exportador e importador nos busca a nosotros que trabajamos en aduanas, que somos agentes de aduanas, para poder clasificar la mercancía. Pero nunca, jamás, un agente de aduana se va a aventurar a clasificar una mercancía, primero, si no conoce las reglas generales de interpretación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Y, muy importante, tiene que conocer a la mercancía. Tenemos que saber la mercancía. ¿Cuál es su composición química? Si vamos a exportar camisas, hay que saber de qué está compuesto la camisa. Si es algodón, si es sintético, si es polietileno, si es pelo de vicuña. ¿Qué es el estado de la materia? ¿El volumen, el peso, la dimensión, usos, etcétera? Nosotros, como agentes de aduana, le cosimos esa información. No nos complicamos, se la pedimos al importador. ¿Y el importador dónde la saca? De catálogos, fichas técnicas, hojas de seguridad, laboratorio de aduanas, busca en internet, pero tiene que darnos la información, la información precisa. Y si yo veo que me falta información, no me puedo aventurar a clasificar. Y en la segunda parte es que nosotros tenemos que aplicar las reglas generales de interpretación del sistema armonizado. Que son seis reglas. La regla 1, luego viene la regla 2, que se divide entre la regla 2A, 2B, luego viene la regla 3, 3A, 3B, 3C, la regla 4, la regla 5, 5A, 5B, y por último la regla 6. Las cinco primeras reglas es para poder determinar y hallar una partida. Y una partida, señores, tiene solo cuatro dígitos. La subpartida son seis dígitos. ¿Por qué es importante conocer las reglas? Sí, dime. A ver, sí, sí, cómo no. En la partida, a ver, nosotros, nosotros en la nomenclatura tenemos el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Y este sistema, ¿quién lo hizo? El Consejo de Cooperación Aduanera, hoy conocido, nombre comercial, OMA, Organización Mundial de la Aduana. ¿Sí? Su sede en Bruselas. Ellos hicieron el sistema armonizado. Entonces, todos los países usamos como base este sistema armonizado. Todos los países. En el mundo, 98% en el mundo. ¿Qué significa esto? De que yo, Perú, tengo cuatro dígitos más. Dos por la comunidad andina y dos como subpartida nacional. Pero los seis primeros dígitos son iguales en el todo del mundo. Por eso que algunos tratadistas le dicen que es internacional. ¿Correcto? Pero es que todos nos hemos copiado de la OMA. Pero la OMA te dice, está bien, yo te doy mi nomenclatura. Pero, ojo, como condición, tú no me puedes modificar mis seis primeros dígitos. Si quieres, degrega. Si quieres, modifica, pero el séptimo, octavo, es tu problema. Pero los seis, no los mueves. ¿Me dejo entender? O sea, no te cobran la OMA, te lo da. Entonces, Perú lo usa. Chile lo usa. Todo el mundo lo usa. Pero no podemos modificar los seis primeros dígitos. Así es, la OMA lo ha acordado así. Y varios, todos los países lo han firmado. No podemos modificar los seis primeros dígitos. Entonces, las reglas generales de interpretación para poder clasificar son muy importantes. ¿Por qué? Imagínense. Tuve la suerte hace poco, en enero, de estar con... Los primeros días de enero estuve con mi familia. Estuvimos unos paseos con mi esposa y con mis hijos en Brasil. Estuvimos en Río de Janeiro, en las playas de Copacabana y Panema. Y ya no había que hacer, tampoco había plata. Lo único que había que hacer era pasar el día. Y mi hijo trae, pues, un ajedrez que le había regalado un familiar. Y me pongo a jugar ajedrez con él. Mi hijo me pregunta, en siete años, y me dice, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, las reglas son que hay que atrapar al rey. Mi hijo me queda mirando, ve que me descubrió a ganar el rey, y me dice, ya gané. Entonces, no podía jugar con él porque él lo conoce, las reglas del ajedrez. Igual, tú nunca vas a poder clasificar si no conoces bien estas reglas que vamos a tratar de desarrollar. Si no es ahora, en una próxima oportunidad, todo depende del tiempo que tengamos. ¿Correcto? Pero ya entendamos que son seis reglas para poder clasificar mercancías. O sea, eso le llamamos nomenclatura, y conocer la mercancía le llamamos merciología. ¿Correcto? Por ejemplo, a mí me piden clasificar papas. ¿Qué es una papa? Me piden clasificar una papa y un camote. Tú tienes que conocer, pues, qué es una papa. Una papa, ¿qué es? Un tubérculo. ¿Y un camote? No. Un camote es una raíz. Y si no sabes eso, no puedes clasificar. ¿Me entiendes? Un hoyuco, ¿qué es? ¿Qué es una yuca? La yuca es una raíz. Y el hoyuco, tubérculo. Una zanahoria, una raíz. Entonces, tenemos una técnica, ¿cierto? La experiencia nos es una técnica de, por ejemplo, ¿cómo sabemos si es tubérculo o si es raíz? Fácil. Si es tubérculo, tiene ojitos. ¿Entiendes? La papa tiene ojitos, tubérculo. El hoyuco tiene ojitos, tubérculo. ¿Se da cuenta? Fácil. El camote tiene ojitos, raíz. La yuca tiene ojitos, raíz. Entonces, lo clasificamos de esa manera, ¿cierto? Pero para poder clasificar, tenemos que conocer la mercancía. ¿Sí? Ahora, tenemos dos clases de nomenclatura. La nomenclatura arancelaria, que solamente servía para poder cobrar aranceles. Y la nomenclatura estadística, que solo servía para poder dar información estadística. La mezcla de estas dos es la nomenclatura polivalente. Y esta nomenclatura polivalente, ¿sirve para qué? Para poder satisfacer estas dos necesidades. Y el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, creada por la OMA en el año de 1988, es una nomenclatura polivalente. ¿Correcto? Es una nomenclatura polivalente. Hay unas definiciones que quiero compartir con ustedes, porque la nomenclatura está también mencionada en nuestra ley. ¿Qué es el aforo? El aforo, señores, es la facultad que tiene la autoridad doanera. ¿Para qué? A fin de verificar. ¿Pero qué verifica? Naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria. ¿Correcto? ¿Para qué? Para determinar bien los derechos arancelarios. Y los demás, tributos aplicables. Así como los recargos a corresponder. ¿Mediante qué? Mediante el canal rojo o el canal naranja. Mediante reconocimiento físico o la revisión documentaria. Y o. O sea que el aforo puede ser un aforo documentario. ¿Por qué pongo este concepto? Porque quiero contarles algo muy importante que ha pasado en el tema de nomenclatura en el año 2015, 3 de septiembre de 2015. ¿Qué pasó? Para ser breve, por favor, voy a hacer un resumen. Y si alguien tiene una consulta, para la próxima clase. O por el Face, por el Face. ¿Qué pasa? Había una empresa, una empresa que se llama Sabia. Sabia, una empresa internacional con capitales colombianos. Una empresa con capitales también de países asiáticos. Una empresa transnacional. Es la segunda empresa más grande en el Perú que se encarga de vender crudo de petróleo a Petro Perú. Esta empresa en el año 2003 contrata a un agente de aduana que se llama Interamericana. CERRIS. Así se llama su agente de aduanas. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Clasifican la mercancía. Importan un insumo químico, un del multiplicante para combustibles, para petróleo. Y lo clasifica, dando un ejemplo, obvio, a la 38. 38 es insumo químico, pero lo clasifica a la 38, 20, por decirlo. ¿Qué pasó? Pasó algo bien sencillo. Hace un reconocimiento físico la SUNAR. El especialista revisa. ¿Qué revisa? La clasificación arancelaria, porque está dentro de su facultad. Y no dice nada. O sea, si no dice nada, yo como agente de aduana, ¿qué creo? ¿Que está bien o está mal? Que yo he clasificado bien, ¿cierto? Porque yo como agente de aduana, a mí la SUNAR me enseñó a clasificar, y agradeciendo siempre a mi amigo hoy, colega, porque somos profesores en ADEX, pero fue mi profesor, Lizardo Díaz Camán, muy amigo mío, que fue mi profesor en la Escuela Nacional de Aduanas. Entonces, cuando nosotros clasificamos, ¿qué esperamos? Que la SUNAR nos revise. Si la SUNAR no me dice que está mal, yo considero que esa mercancía está bien clasificada, ¿o no? Considero. Pero, ¿qué pasó? Pasó unos cuantos años, y la SUNAR hace una revisión. Eso fue en el 2002, más o menos. En el 2005, revisa. Acuérdense que la SUNAR tiene cuatro años, ¿para poder qué? Para poder revisarte. Contados del primero de enero del próximo año. Y cuando revisa, se da cuenta que se había clasificado mal la mercancía. Que no era la 38-24, por decir, que era la 38-18. Otra partida. Y que esa partida sí pagaba arancel. El arancel era 4%. Pero también esta empresa, sabia, había contratado a otra agencia de aduanas. Cosmos, agencia de aduanas. Y también Cosmos le pregunta a Interamericana, le dice, oye, porque todos nos conocemos en aduanas, oye, promoción, ¿dónde has clasificado ese producto? Bueno, yo lo clasificado era 38-24, y la SUNAR no me ha dicho nada. La SUNAR me revisó y nada. Ah, ya, yo también lo clasifico ahí, porque ahí debe ser, ¿no es cierto? ¿O no? Lo clasificamos ahí, y no se pagó el arancel, porque el arancel era 0%. Miren lo que pasó. Revisa la SUNAR y dice que la partida no era tanto, sino era 38-10, por decir. Porque el arancel era 4%. Por tal motivo, liquida las multas, que son dudas grandes, y sale una multa más o menos de 24.000 dólares. También la multa para la gente de aduana Interamericana Service, otra multa por 24.000 dólares. Los dos se ofenden y reclaman. ¿Y qué sustentan ellos? Dualidad de criterios. ¿Qué significa dualidad de criterios? Que la SUNAR tiene dos criterios diferentes. Porque primero, el especialista revisó y a mí me indujo a un error. Por tal motivo, yo seguí clasificando. ¿Sí? Entonces, en ese momento, en ese momento, esta empresa, al reclamar, comenzamos a hacer el primer análisis jurídico. Le dijimos que, estamos convencidos, no se cuestionó si estaba bien clasificado o no, porque supuestamente la SUNAR clasificó bien. Lo que estábamos alegando es que no podía cobrarnos ni multas ni intereses. Pero, ¿qué dijo la SUNAR? La SUNAR se dice que no hubo dualidad de criterios. Y la dualidad de criterios está tipificada en el artículo 170, inciso 2, que dice cuándo hay dualidad de criterios. Cuando la SUNAR tiene un criterio y después lo cambia. Y cuando lo cambia, la SUNAR, la administración tributaria, no tiene ningún derecho de qué? De cobrar los intereses ni multas. ¿Estamos? No intereses, no multas. Entonces, la SUNAR se defiende diciendo algo que todos los que trabajamos en aduanas más de 15 años sabemos. ¿Qué no dijo la SUNAR? Dice así, el único entidad de la SUNAR que puede clasificar mercancías es la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, más conocido como INTA. Hoy conocido como Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero. Ellos son los únicos. O sea, no hay otra entidad. Lo que le ha hecho el especialista es su opinión. Y acá la empresa dice, oye, pero ¿cómo que opinión? Si cuando el especialista quiere en un despacho aduanero, a mí me cambia la partida. Me dice, oye, señor, ustedes no sé, están locos, fumaban algo, no es la partida ahí, cambia la partida. Y nosotros tenemos que hacerle caso. Porque es la autoridad aduanera. ¿Correcto? Le hacemos caso. Le hacemos caso y le cambiamos la partida. Pero si a mí el especialista no me dice nada, yo me quedo en mi pensamiento que lo que he clasificado está bien. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que sucede después? Y ya comienza a haber la discusión. Y acá el que va a resolver es el tribunal fiscal. ¿Correcto? Vamos a hacer un paréntesis para definir qué es mercancía. ¿Mercancía qué es, señores? Entonces, según la ley, es bien susceptible a ser clasificado en la nomenclatura arancelaria. Y que puede ser sometido a un régimen aduanero. Eso es mercancía. O sea, todo lo que está en el arancel de aduanas, todo lo que está, las partidas ahí, se consideran mercancías. Ahora ustedes me preguntarán, o sea que no todo lo que se transporta es mercancías. No. Hay cosas que no son mercancías. Y te doy un ejemplo. Los féretros. Los féretros. Sí, los muertitos, ya para que me entiendas. ¿Cierto? Los finaditos. Se transporta, ¿cierto? ¿O no? Pero no es mercancía. No vas a someterle a un régimen aduanero. Primero que no lo puedes clasificar. Las personas humanas. Imagínate la señorita. Voy a someter a mi enamorado al régimen de importación. ¿Podrá? Tampoco es mercancía. O sea que no todo lo que se transporta es mercancía. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Entonces hay que tener. O sea, todo el credo es que todo lo que se transporta es mercancía. No. Para que sea mercancía, tiene que ser clasificado en la nomenclatura adancelaria y ser sometido a un régimen aduanero. Ahora, esta parte es interesante. En el caso de Sabia, dice el artículo 149, de que si hay una resolución de clasificación, ¿qué significa resolución de clasificación? Un RIN. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la aduana, le preguntamos al exportador, oye, ¿tu mercancía tiene RIN? No, no tiene. Ah, ya. ¿El tuyo tiene RIN? Sí tiene RIN. Si tiene RIN, significa que ya tiene una resolución de intendencia nacional. Ya no hay posibilidad de equivocarte, porque ya la zona, ¿sé qué? Se pronunció sobre esa mercancía. Entonces, yo estoy pagando 6%, 6%, 6%, pero de acá a 5 años, el RIN se modifica y cambia a otra partida. Entonces, lo que dice este artículo es que si se modificó, yo no puedo aducir, no puedo decir, ¿sabes qué? Devuélveme mi plata, he pagado de más. Y tampoco la SUNAT me puede cobrar de más. ¿Me entienden? O sea, todo en su tiempo. Si la SUNAT tuvo un criterio en tal fecha, supongamos en el 2007 decía que los caballos se clasificaban en la 0102 y luego cambió en el 2010 y dice que los caballos se clasifican en la 00101, yo tengo todo el derecho de decirle a la SUNAT que no me puede cobrar tributos diferenciales y tampoco le puedo pedir a la SUNAT que me devuelva los tributos que he pagado de más. Ahora, nosotros, como agentes de aduanas, exportadores y importadores, podemos pedir a la SUNAT que nos clasifiquen nuestra mercancía, para no tener problemas. Le mandamos una muestra, solicitamos, y eso le llamamos resoluciones anticipadas, que la SUNAT se da su tiempo, que la SUNAT se demora, ¿cuántos días? 150 días, según el artículo 211, para clasificar mercancías. ¿Sí? Casi 5 meses. ¿Correcto? Y eso, pues, demora el negocio internacional. ¿Qué dice nuestro Código Tributario? Nos dice que el artículo 170, nos dice que la administración tributaria que haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y solo respecto de los hechos producidos mientras el criterio anterior estuvo vigente. O sea, no te puede pagar la aplicación ni intereses ni sanciones. No te puede cobrar. Pero ojo, ojo, pestaña y ceja. Entendamos una cosa. Estamos hablando de infracciones y sanciones. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, has clasificado este insumo químico para savia y has dejado de pagar de impuestos 100 mil dólares al César, lo que es del César, tendrás que pagarle a la SUNAT los tributos diferenciales por 100 mil. Lo que no le vas a pagar a la SUNAT, ¿qué cosa es? Son las multas y los interés. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿pero qué pasa si la resolución sale que yo he pagado de más? También. A César lo que es César. ¿Qué significa eso? Que tú como exportador, como importador, tienes todo el derecho de poderle a la SUNAT que te devuelva ese dinero. ¿Estamos? ¿Claro esa parte? Entonces, volviendo al caso de savia. Muy interesante ese caso de esta empresa. Ellos aducían que al haber hecho un aforo, tanto documentario, tanto en Canal Naranja, la SUNAT ya había cumplido un criterio, ¿estamos? Y me había inducido a mí como exportador, importador, a un error. ¿Esa era la posición de quién? Del importador, exportador. Pero la SUNAT tenía otro criterio. Decía, no. El especialista de aduana es un tramitador, es un mero revisor, su función es facilitar el comercio exterior, pero ellos no pueden dar un criterio de clasificación, porque según el reglamento de organizaciones, funciones de la SUNAT, el único que puede dar ese acto administrativo, el único que puede decir dónde se clasifica una mercancía, ¿quién es? La Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Hoy, llamado Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero. El único. Pero, ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? ¿Ah? El Tribunal Fiscal, a través del RTF 7957A 2015, publicado en el diario oficial, el 3 de septiembre del 2015, dijo algo que todos los agentes de aduana, empresarios, exportadores, importadores, aplaudimos y dijo que la partida ancelaria declarada, cuando se somete a revisión física documentaria, ya la SUNAT tiene un criterio, ¿estamos? Y puede inducir error a un exportador, a un importador. Por lo tanto, por lo tanto, si después de una fiscalización cambia de criterio, ¿cierto? Lo que puede hacer la SUNAT, quizás es cobrarle los tributos diferenciales, pero lo que no le puede poner son ni multas, ni sin interés. Aplicando el artículo 172, 170, inciso 2, del Código Tributario. El segundo punto de esta resolución de observancia obligatoria, que según el Código Tributario, el Tribunal Fiscal puede, ellos pueden, emitir jurisprudencia de observancia obligatoria, cumpliendo los requisitos de publicarlo en el diario peruano para que los administrados, la SUNAT, los cumplan. ¿Qué dijo? También dijo lo mismo, que la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, hoy Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, sobre clasificación arenselaria, constituye una forma de los cuales la Administración Aduanera establece criterios. Una, pero no es la única. Requisito que el criterio se adopte mediante un acto. Antes, la única entidad de la SUNAT era la INTA, y ellos hacían que todas las aduanas le hicieran caso. Pero ya el Tribunal Fiscal le ha dicho que no es la única forma. basta que se trate de un criterio expresado formalmente por un funcionario aduanero, en este caso un especialista de aduanas, que haga incurrir en error al usuario aduanero. O sea, ¿quién es el usuario aduanero? Los exportadores y los importadores. Si sucede esto, estamos cumpliendo dualidad de criterios, y por tal motivo no debemos pagar intereses, no debemos pagar multas. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos mercancías? Primero, buscamos una sección, y la sección que es los números romanos. Segundo, capítulo, y los capítulos son de números arábigos. Tercero, la partida, y la partida, señores, son cuatro dígitos números arábigos. La subpartida son seis números arábigos. Luego tenemos las notas legales donde están las, la base que nos ayuda para poder clasificar mercancías. Ejemplo, en el caso de de savia, inhibidor de parafina, la clasificamos en la 38-11-90-00. Los dos primeros dígitos es el capítulo, ¿correcto? Los dos primeros dígitos son los capítulos. Los cuatro primeros dígitos se llama partida y los seis primeros dígitos le llamamos subpartidas. Los ocho primeros dígitos subpartida nandina y los diez últimos dígitos le llamamos subpartida nacional. mire, el que crea este hermoso forma de clasificar es lo último que existe, el sistema armonizado que tuvo su precedente en la nomenclatura arancelaria de Bruselas, o sea, esto se creó en el 88 y antes ya usábamos la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Cuando ellos lo hacen crea los seis primeros dígitos. Los bloques económicos, Berco Sur, Comunidad Andina firman con la OMC para usar este tipo de nomenclatura. La OMA le dice, correcto, tú puedes hacer mi nomenclatura, todo lo que tú quieras, pero hasta el sexto dígito no lo modificas jamás, prohibido de hacerlo. Si tú necesitas otra cosita, aumentale dos dígitos más. Entonces, ¿qué hizo la Comunidad Andina? Le aumentó dos dígitos. Por eso se le llama subpartida nandina. ¿Sí? Entonces, cuando Perú quiso hacer su nomenclatura, va a la Comunidad Andina y le dice, quiero usar la nomenclatura, ajá, muy bien, pero eso, yo tengo ocho dígitos. Tú puedes modificar el oveno, el décimo, pero los ocho primeros dígitos no puedes modificarlos. ¿Qué significa eso? Que Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, tienen su propia, su misma nomenclatura, pero los ocho primeros dígitos. Entonces, los primeros seis dígitos de la clasificación deben ser idénticos para todos los países miembros de la OMA. Y ahí va donde muchos creen el argot, la forma de conversar de muchos aduaneros, exportadores, dicen, los seis primeros dígitos son internacionales. ¿Cierto? Es una jerga, pero lo que quiero decir es que los primeros seis dígitos deben ser idénticos para todos los países intereses de la OMA. ¿Qué son aranceles? Es un impuesto, un gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. Lo más usual es que se cobra sobre las importaciones. En el Perú, ¿cierto? En el Perú no se cobra intereses a aranceles a las exportaciones. Pero en otros países sí. Argentina, por ejemplo, se cobra intereses, se cobra aranceles a las exportaciones. La nomenclatura peruana está vigente con un decreto supremo en la arancel de aduanas desde el año 2012. Y a partir del primero de enero de 2012 hemos tenido esta nomenclatura en base al sistema armonizado con la quinta enmienda. O sea, en el 2012 fue la quinta enmienda. En el 2007 la cuarta enmienda. ¿Y qué significa enmienda? Emendar. ¿Cierto? Cuando mi hijo se está portándose mal, voy al colegio y le digo, hijito, enmienda tu comportamiento. Cambia. Igual, en la nomenclatura, cambia determinados años. ¿Por qué? Porque hay partidas que ya dejan de ser, ya no se usa y hay que corregir. Hay mercancías que salen, que, por ejemplo, hace muchos años, en el año 2000, creo, a 98, se usaba, pues, el Betamax. ¿Se acuerdan del Betamax? ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Se clasificaba en la nomenclatura Betamax. A los cuatro años, Betamax ya no existía. Creó el VHS. Entonces, se apone el VHS. Luego, salió el VHS, pusieron el DVD o el DVD. Salió el DVD, ahora estamos con el Blue Ray. Entonces, mientras la tecnología va avanzando, se va viendo una enmienda, se va corrigiendo el arancel. ¿Cierto? El sistema armonizado. Porque este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, tiene la particularidad que es un arancel flexible, un arancel no estático, va avanzando de acuerdo a las necesidades de los importadores, exportadores y de la aduana. Mire, este es un ejemplo, que está en la pantalla grande, donde el sistema de armonización, digamos, armonización, porque todo está pues simpleito, es armónico, todo está tranquilo ahí. ¿Sí? De designación, porque designa la mercancía, ¿ves? Por ejemplo, reloje de pulsera de bolsillo. Y similares. Y le pone un código. ¿Cuál es el código? 9101. Esa es su partida. Con eso lo conocemos. Luego entramos y buscamos. ¿Con qué es? Con contador de tiempo incorporado. Con indicador de mecánico solamente. Y le colocamos la subpartida 9101, 1100, 00. Y si voy a importarlo, voy a pagar un ad valorem, un impuesto de 6%. ¿Correcto? De 6%. Entonces, el sistema armonizado no coloca el arancel y el arvalorem. El sistema armonizado solamente crea el código y la designación de la mercancía. Ya el Estado peruano crea cuánto debe pagar el arancel. Este arancel en el Perú, el que lo hace de manera indirecta, es la aduana. La aduana lo hace. Y luego, la aduana lo que hace, ¿qué cosa es? Es presentarlo al Ministerio de Economía y ya por un factor económico, ellos le ponen el arvalorem. ¿Cierto? Le ponen el arvalorem. ¿Para qué? Porque debe cobrar impuestos. Y después sale un decreto supremo, publican el peruano y esos son los impuestos que se pagan en las importaciones. Ahí está el código y ahí está el arvalorem. Y ahí está la descripción de las mercancías. Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Para qué me sirve este clasificante? Yo le pongo lo que hemos clasificado acá, el reloj, le pongo el código arancelario, 91.01 y si me doy cuenta ahí, lo primero que me doy cuenta es el arvalore. ¿Cuánto paga? 6%. ¿Cierto? ¿Cuánto paga? 6%. Pero también entendamos una cosa, también tenemos la tabla de seguro. Entonces, si yo voy a importar una mercancía, traigo una mercancía de China, pero no he contratado el seguro, soy yo, culma cul, amo el peligro, no quiero seguro. ¿Cierto? Yo amo el peligro. La mercancía viene sin seguro, pero la Tsunami va a cobrar el seguro. La Tsunami va a cobrar el seguro para determinar qué cosa, el valor en aduanas. Entonces, yo primero tengo qué cosa, determinar qué, determinar la partida y saber cuál es el porcentaje de la tabla del seguro y aplicarle a mi mercancía. Ahora, en este caso, yo tengo en la parte de abajo y en la parte de azul correlaciones, convenios, restricciones, descripciones mínimas, ¿sí? Y si entro correlaciones, acá lo que me sale son correlaciones con la subpartida nacional. Por ejemplo, con la navandina. ¿Qué es la navandina? Es una nomenclatura anterior al sistema armonizado, que todavía hoy lo usamos y lo usamos en la selva, lo usamos en el TLC, bueno, el convenio peruano-colombiano. Todas las mercancías que ingresan a Iquitos tienen que ingresar con el código navandina. Entonces, yo no sé clasificar como navandina, pero sé clasificar como el sistema armonizado. Entro a esta página web y pido la correlación. ¿Cuál es la partida en la otra nomenclatura? Luego vemos también que tenemos ahí convenios internacionales. Por ejemplo, con Chile, esa mercancía que son relojes, no paga ni un sol. Libre, entra, no paga arancel. Igual, ¿no? Igual con Tailandia, ¿cierto? no paga ningún sol. Acuerdo con la Unión Europea, tampoco paga ningún sol. Con Japón ni con México. Entonces, a determinar una partida arancelaria, una subpartida nacional, lo que no va a hacer es saber, en primer lugar, si esa mercancía se puede acoger a una preferencia arancelaria. También nos ayuda ¿para qué? Para saber si no existen restricciones. Por ejemplo, en el caso del reloje, dice, no existen restricciones de inspección, ¿cierto? No existen provisiones para el ingreso y salida del país de mercancías de la subpartida nacional 9101 que son relojes. O sea que podemos sacarlo o ingresarlo. Este es el ejemplo que les conté del dentista. Mi amigo dentista me dijo que le habían clasificado su mercancía como mobiliarios y que según él podía ingresar. Yo hice el análisis y le dije, bueno, tu partida es tanto. Le puse rayos X y acá dice bien claro 10, solo para vigilancia. ¡Ajá! Mi mercancía no es para vigilancia, pero dice coma. ¿Cierto? Dice coma. Difracción o anillos. Difracción. ¿Qué es difracción? Bueno, difracción es cuando la luz se achica por su proceso químico. Bueno, difracción puede ser, ¿ah? Puede ser, pero que contenga material radioactivo. No contiene. Le hace un análisis químico y ¿qué contenía? Tenía material radioactivo. Por tal motivo, la empresa o la institución que tenía que dar el permiso, como dice el cuadro, que es IPEM. IPEM no le da esa mercancía, no pasa ni a cañones, ni a balas, ni a tanques, no puede pasar. Tiene que tener un permiso de IPEM. ¿Correcto? ¿Qué pasó con el muchacho? Perdió todos sus ahorros, todo su dinero, simplemente por algo tan básico, no saber clasificar. luego tenemos las discriciones mínimas. Cada partida tiene discriciones mínimas y eso sí ya nos sirve a nosotros que somos agentes de aduana. ¿Por qué? Porque cada vez que numeramos una edad, tenemos que poner estas discriciones mínimas. En este caso, poner el nombre del producto, marca, poner su principio de fusionamiento, si es eléctrico, automático, etcétera. ¿Material? ¿De qué está compuesto? El sistema armonizado de designación y decodificación de mercancías, quinta edición, quinta enmienda, en el 2012, lo usan, señores, el 98.9% de los países en el mundo. ¿Cuándo lo usa? ¿Qué país no lo usa? Sierra Leona, Madagascar, Nepal, algunos países muy, pero muy subdesarrollados. El resto de los países usa este sistema armonizado. Luego encontré, me acuerdo, un país en Europa que tampoco usa el sistema armonizado, usa la nomenclatura del sistema CUSI, que me querían enseñarlo y dije, mejor no me enseñes eso porque me vas a confundir. ¿Cierto? Porque solamente ese país lo aplica. ¿Para qué aprenderlo? ¿Cómo es la estructura del sistema armonizado? Como ustedes ven en el gráfico, la estructura es un sistema de una pirámide, donde en primer lugar arriba están las secciones. Ahí tenemos las secciones. ¿Cuántas secciones tenemos? 21 secciones. ¿Y qué son las secciones? Agrupan categorías de mercancía. Por ejemplo, plásticos y caucho. ¿Sí? Animales vivos. Sección 1, animales vivos. Sección 20, mercancías diversas. Sección 21, antigüedades. Sección 11, textiles. Agrupa varias mercancías. ¿Sí? Luego tenemos los capítulos. Ya los capítulos se desgregan. O sea, que una sección tiene varios capítulos. ¿Sí? Por ejemplo, de la sección 1 a la sección 5 hablamos de los reinos de naturaleza. Sección 1, todo lo que son reino animal. Sección 2, todo lo que son reino vegetal. Sección 5, todo lo que es reino mineral. Entonces, estos capítulos desgregan a las secciones. Los capítulos desgregan a las secciones. Y tenemos notas legales de sección y tenemos notas legales de capítulos. Y estos capítulos, a su vez, se desgregan en partidas. Y estas partidas, estas partidas no tienen notas legales. En cambio, las subpartidas sí tienen notas legales. Y las notas legales nos ayudan a poder clasificar mercancías. Tenemos notas legales definitorias, notas legales ampliatorias, notas legales excluyentes, notas legales incluyentes. ¿Cierto? Y aquí le llamamos notas legales excluyentes. Te saca. Te saca. ¿Cierto? Por ejemplo, quieres clasificar, por decir, bicicleta para niños, lo pones en la 87. Y ahí hay una partida, una nota legal que te dijera, aquí no se clasifica las bicicletas para niños. Entonces, esa nota legal te saca de ahí. Y cuando te lo sacas, ¿cómo te pones? Triste. Pero también esa nota legal te lo mete. ¿Te lo mete a dónde? A otro capítulo. Y ahí cuando te lo mete, ¿cómo te pones? Contento. ¿Cierto? Te emocionas. Estos capítulos están divididos en 1.224 partidas. Y a su vez se desdoblan en 5.205 subpartidas. Y la base para poder clasificar están las 6 reglas generales de interpretación. Regla 1, regla 2, 2A, 2B, regla 3A, 3B, 3C. Y las notas legales de sección, notas legales de capítulo y notas legales de subpartida. Conociendo la estructura de abajo, las reglas y notas legales, podríamos nosotros ya aventurarnos a clasificar mercancías. La mercancía, señores, para clasificar no se estudia. La mercancía se practica. ¿Sí? Yo tengo amigos que están practicando, clasificando más de 15 años. No se preocupen. Ellos hasta ahora no aprenden a clasificar. ¿Sí? Complicados. La partida, señores, tienen 4 dígitos. Los dos primeros son los números de capítulo y los segundos son los números de orden de los... ¿De los qué? De la partida. ¿Sí? Luego tenemos la subpartida que tiene 6 dígitos. Los dos primeros, número de capítulo, los dos siguientes, número de orden y viene el desdoblamiento. Para clasificar mercancías, entendamos desde el principio, y vuelvo a repetir y poner énfasis, tienes que conocer la mercancía. Tú no te puedes aventurar si no conoces la mercancía y conocer tus reglas generales de interpretación. Pero, ¿qué sucede a veces? Viene el Señor, por ejemplo, quiere exportar un contéiner lleno de pantalones. Entonces, yo le pregunto, ¿y tus pantalones qué te han hecho? ¿Algodón? ¿Algodón Pima? Ah, ok. Me da la ficha técnica. Entonces, ¿qué hago yo? Clasifico pensando que son algodones Pima. Sección 11, todo lo que son textiles. Y lo pongo en algodón. En un capítulo que diga algodón. Pero luego la SUNAT hace un boletín químico. O sea, agarra el pantalón y lo parte. Y lo lleva al laboratorio. Se paga 132 soles. Hacemos una aniquilación de cobranza y el especialista sale un informe y nos dice que no era algodón. 50% algodón y 50% rayón. Por tal motivo, mal clasificado. multa. La pregunta es, ¿quién paga la multa? ¿El exportador o el agente de aduana? ¿Ah? El exportador, obvio. ¿Por qué? Porque yo ¿cómo voy a saber de qué estaba compuesto la mercancía? Yo estoy confiando en lo que el exportador me dice. Pero al contrario fuera de que él me dice que es algodón, yo clasifico como algodón y clasifico mal. Sale boletín químico y efectivamente dice que es algodón, pero es otra partida. Entonces ahí sí yo como agente de aduanas pago la multa porque he clasificado mal. ¿Cierto? He clasificado mal. Cuando clasificamos, señores, mercancías, clasificamos por su materia y por su uso. ¿Sí? Sencillo. Materia o por su uso. Si es por materia, respeta los reinos de la naturaleza. Tal como se presenta y con ciertas manipulaciones. La nomenclatura del sistema armonizado, ¿qué es lo que tiene? Lo que le llamamos el principio de progresividad. O sea, que mientras haya una mercancía donde sea la tecnología más avanzada, va a estar en el lado derecho. y mientras que está más a la izquierda, va a estar la mercancía más primitiva que puede haber. Por ejemplo, en la sección 1, capítulo 1, está el burro. Si tú exportas burro, estás exportando lo más primitivo que puede haber. Pero una nave espacial, ¿dónde estará? ¿Por el capítulo 1 o por el capítulo 90, 80? Claro, 87, 88, ¿cierto? Porque ya es una cosa estronología. Y eso aplicamos el principio de progresividad no solamente en las secciones, capítulos, sino también en las partidas y subpartidas. Mientras más lejos está, o sea que en las primeros está lo más primitivo y va subiendo hasta lo más tecnológico. ¿Correcto? Entonces, hay que analizar siempre. Si voy a clasificar papas, ajá, debe estar pues por el capítulo 2, 5, por ahí debe estar. Vamos a clasificar una obra de arte a la yaconda. Obvio que tiene que estar por la sección 21, 20, ¿cierto? Porque el hombre lo ha hecho, un hombre experto en arte. Pero, si es por su materia, están en los primeros capítulos. ¿Correcto? Si es por materia, solamente puede estar clasificado hasta el capítulo 84. Y si es por uso, del 84 al 97. Pero, pero, señores, si yo pienso que esa mercancía puede ser por su materia o por su uso, me amparo en mis notas legales de sección y mis notas legales de capítulo para que me dé una idea cuál es la partida correcta. el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Hemos dicho, designados porque describe la mercancía y codificación ¿por qué? Porque le pone un código arábigo a las mercancías. Y es un código importante. La sección 1 al 5 están los productos naturales, los reinos de la naturaleza. ¿Sí? Ejemplo, los pollitos. Ahí están. Los vegetales, las grasas, productos de la pastelería. y por último, los productos minerales. En la sección 6 ya no está la naturaleza. Ya hablamos de productos donde ya el hombre ha tenido mayor protagonismo. Ejemplo, las industrias químicas, la sección 6. Ahí está el ácido sulfúrico, las pastillas, todos los productos farmacéuticos, están las pinturas, están, por ejemplo, los jabones, están los rollos y cámaras fotográficas. Luego viene la industria básica que está dentro de la sección 7 a la sección 15. Ahí están las manufacturas de plástico, los plásticos, el caucho, las llantas, están los pieles de cuero, manufacturas de madera y las manufacturas de metal. Luego vienen las maquinarias y equipos que es la sección 16. Y ahí está dividido entre 84 y 85 que son máquinas y materiales eléctricos. ¿Y qué está ahí? Los motores y todo lo que consuma, todas las máquinas que consuman electricidad. también tenemos el material de transporte sección 17 y ahí está pues los autos, ahí están los buques y ahí están los aviones. ¿Qué diferencia hay entre un buque y un barco? Barco, señores, es el término genérico. Buque es un tipo de barco. ¿Sí? barco lo definimos como aquella construcción en forma cóncava capaz de flotar. O sea, una lancha puede ser, una canoa es un barco, pero buque es un tipo de barco construido especialmente para realizar largas travesías. entonces en la nomenclatura lo conocemos como barco, si es barco sabemos que el barco está en el buque, no me vas a poner a buscar buque en las partidas, no hay. Luego tenemos los aviones, ahí están, los ovnis también están ahí. Luego tenemos por último la sección 18 a la sección 21 y ahí están pues capítulos 92, 90, instrumentos musicales, los relojes, el 95 que es juguetes para niños, hay juguetes para adultos y lo estaba clasificando en la en la en la 95. Oye, pero acá no dicen juguetes para niños, no, pero son juguetes para adultos, juguetes sexuales. Se compra mucho eso, se importa bastante. Y ya hay un pronunciamiento de la OMA diciendo que estos productos no se clasifican ahí, se clasifican en otra partida que es el 90 y si solamente no vibran, solamente está hecho de caucho, se va a caucho, si está hecho de plástico, se va a plástico, si está hecho de madera, se va a madera. ¿Te imaginas uno de madera? Luego tenemos los reinos de la naturaleza, productos naturales, hemos dicho de la sección 1 a la sección 5. La sección 1, los animales, acá está la parte más primitiva del negocio internacional. Sección 1, animal. Luego tenemos los vegetales, ahí está la sección 2. Por ejemplo, en el ejemplo del exportador que me está hablando sobre palo de sangre, donde está el sangre de grado, entonces ahí, ahí se clasifica los vegetales, la sección 2. Y dentro de la sección 2 hay un capítulo que le llamamos plantas medicinales, porque la sangre de grado es una planta medicinal, ahí se clasifica. la sección 3 hablamos de grasas y aceites. Luego tenemos la sección 4 donde están todos los alimentos, todos los alimentos, las hostias, ahí está, productos de la panería, ahí va, ¿sí? Todo lo que es alimentos, ahí va. Y luego tenemos la sección 5, los minerales, que hay minerales no metálicos, capítulo 25, y minerales metálicos. ¿Minerales no metálicos cuáles son? El agua, es un mineral no metálico, hidrógeno, oxígeno, son minerales no metálicos. En el reino animal tenemos en primer lugar los animales vivos, vivos, un animal vivo. Luego tenemos en el otro capítulo carnes y despojos comestibles. Todo lo que está, o sea, la vaca pasa mejor vida y ya la carne cambia. ¿Te das cuenta cómo está el principio de progresividad? O sea, primero es la vaca y luego ¿qué es? Luego es la carne. ¿Correcto? Ya porque ya la vaca ¿qué ha hecho? El hombre seguro ha hecho una incisión, lo ha llevado a la plaza de ocho, algo ha hecho pero lo ha convertido en carne. Luego tenemos los pescados, crustáceos y moluscos. No peces, pescados. Luego tenemos los productos comestibles del animal vivo, o sea, todo lo que, los huevos, son productos comestibles de los animales vivos. Y al último tenemos los demás productos de origen animal, por ejemplo, las defensas, las defensas ¿de quién? De los animales. Si me piden clasificar, quiero clasificar un diente de un gato, lo clasificamos ahí. Quiero clasificar una marfil de los elefantes, va ahí, ¿cierto? en ese capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5. Ahí están los 5 capítulos del reino animal, sección 1. Ahora, los animales vivos tenemos en primer lugar a los caballos, asnos, mulos y burdéganos. Un caballo, ya sabemos qué es. Un asno, también lo hemos visto, ¿cierto? En televisión. Mulos, ¿qué es? El cruce, un híbrido, un caballo se junta, enamora un asno y sale ¿qué cosa? Un mulo, ¿cierto? Pero caballo macho, asno, hembra. Pero el asno se venga, ¿cierto? Y busca la yegua y sale ¿qué cosa? Un burdégano. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que si el caballo enamora al asno sale un mulo pero se da cuenta el hermano y busca a la yegua y sale un burdégano. Luego tenemos los animales de especies bovinas, ¿sí? Las vacas, de las especies porcinas, no me miren, de las especies caprinas y ovinas. Luego tenemos las aves domésticas, ¿sí? Y los demás animales. Ahí está el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El código que nosotros le ponemos. 0, 1, 0, 1, caballos. 0, 1, 0, 2, animales de la especie bovina, las vacas, los toros, búfalos, ahí van, ahí se clasifica, 0, 1, 0, 2. De la especie porcina, porqui y toda la gente, ahí va. Caprina, las ovejas, aves domésticas, ¿quién está ahí? Las gallinas, los patos, los pavos, ahí van, aves domésticas. Y los demás animales, los que no están comprendidos, ahí está el buzón, el residual, ahí se colocan, ¿cierto? Ahí están. Luego tenemos en los demás animales, tenemos los mamíferos, primero tenemos los mamíferos, se dividen en primates, subpartida adicional de primate, 0, 1, 0, 6, 11. Luego, las ballenas y delfines y los demás. Los mamíferos, rectiles, 0, 1, 0, 6, 20. Aves, aves de rapiña, aves, citasiformes y los demás. Rapiña, ¿qué es un ave de rapiña? Un águila. Por ejemplo, y ese es el problema, luego se da la nomenclatura, había un, este, un jojilote, un gallinazo, ¿cómo se clasifica un gallinazo? Aves de rapiña lo puso. El ave de rapiña es el ave que caza, ¿cierto? Un cóndor es un ave de rapiña. rapiña. Ah, no, el cóndor es un animal que espera que se muera, es un carroñero. El de rapiña es que caza un águila. Entonces, si tú colocas un cóndor y ahí te estás equivocando en clasificar, es porque no conoces la mercancía, o sea, no tienes conocimientos de la merciología, ¿sí? ¿Cómo clasificamos? En primera etapa buscamos siempre la mercancía, por su materia o por su uso. Después de eso buscamos la sección o sección. Después de eso usamos el capítulo o capítulos. Y luego las partidas o partidas. En un segundo momento, primero, el primer momento hallamos, ¿qué cosa? La partida. La partida de cuatro dígitos. Y después de hallar la partida usamos la regla seis para poder hallar la subpartida sistema armonizado, subpartida andina y subpartida nacional. Entendamos, por favor, una cosa importante y simpática, que las cinco primeras reglas, las RGI, es hallar una partida. O sea, que la regla uno, la regla dos A, dos B, tres A, tres B, tres C, regla cuatro, regla cinco A y cinco B, todas esas reglas es solamente para hallar una partida. Una vez que tenemos la partida, recién procedemos a hallar la subpartida. ¿Qué dice la regla uno? El RGI de la regla uno. ¿Qué dice la regla uno? La regla uno nos dice que los títulos de las secciones tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está dada, ¿por qué? Por las notas legales de sección, de capítulo, ¿y qué más? Los textos de partida. ¿Qué significa? Que primero para yo clasificar tengo que cosa hacer, tengo que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al índice, entonces yo me voy a mi arancel, ¿sí? Me voy a mi arancel y busco. Ajá, voy a clasificar peces vivos ornamentales de agua dulce, los que se han muerto la semana pasada, todos esos, la laguna. Eso lo voy a clasificar porque lo vamos a exportar. Entonces, yo lo primero que tengo que ver es sección, capítulo, partida, subpartida y notas legales. Lo primero que tengo que analizar es que la regla uno me dice los títulos y secciones tienen valor indicativo. Ajá, indicativo, o sea, me voy al índice de materias y encuentro ahí. Ajá, ¿qué es el pez? ¿Es un animal vivo? ¿Sí o no? Pez es vivo. Ahí, puede ser capítulo uno. Pero la sección tres también me habla que es pescados, crustáceos, moluscos, es un pescado, es un pescado, es un animal muerto. ¿Podría estar ahí? ¿Podría o no? Habría que analizarlo. Paso y comienzo a realizar mi arancel, mi arancel y me doy cuenta y entro, sección uno, capítulo uno, animales vivos y leo, leo mi nota legal. ¿Y qué dice mi nota legal? Dice, este capítulo no comprende los animales vivos. disculpen, este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto peces. Ajá, o sea que esa nota legal ¿qué está haciendo? Me lo está sacando. ¿Sí? Y mirá, cuando te sacan ¿cómo te pones? Te lo sacan, ¿cómo te pones? Triste, triste. Pero esa nota legal mismo te está diciendo que está en la partida tres cero uno. O sea que esa nota legal te sacó pero también te emociona porque también te lo mete. Y si te lo mete ¿cómo te pones? Contento porque ya sabes que está en la tres cero uno. Y entras a la tres cero uno y ahí están los peces vivos. ¿Se dieron cuenta? Ahí están los peces vivos. Entonces, clasifica tres cero uno once cero cero peces vivos de agua dulce ad valorem a pagar seis por ciento. ¿Fácil? Así se clasifica señores. ¿Estamos? La respuesta sería sección uno capítulo tres partida tres cero uno subpartida tres cero uno once cero 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 hemos usado la nota legal uno uno a y hemos aplicado la regla general uno uno seis. Si bien es cierto hemos usado la regla uno también hemos usado la regla seis para hallar la subpartida. ¿Y qué nos dice la regla seis? Nos dice que los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida así como mutatis mutandi por las reglas anteriores y que solo se puede comparar subpartidas del mismo nivel. O sea que llegamos a la partida y con el mismo nivel vamos analizando cuál es la subpartida que corresponde. ¿Qué significa mutatis mutandi? Mutatis mutandi significa de que vas a aplicar la analogía y vas a tener que cambiar lo que tengas que cambiar cómo clasificaste las partidas. De la misma forma que las partidas usas esas reglas para hallar las subpartidas. Mutatis mutandi. Luego les traigo un segundo caso. La regla dos. Primero tenemos la regla dos que nos habla de los artículos incompletos, artículos completos, artículos sin terminar y he terminado. O sea que si a mí me piden clasificar un artículo incompleto yo lo clasifico como un artículo completo. Si me piden clasificar un artículo sin terminar yo lo clasifico como un artículo terminado. Si me traen al despacho clasifique usted una máquina pero falta no falta terminar le falta qué cosa le falta pintar allá entonces la regla uno no me va a ayudar lo que yo voy a hacer es ampararme en la regla dos ¿para qué? porque ahí la regla dos me dice que también se clasifican los artículos sin terminar y mire un ejemplo vale más que mil palabras si a mí me piden clasificar un automóvil con capacidad para 10 personas pero este automóvil ojo no tiene puerta o sea que está incompleto ¿cierto? Entonces ¿qué hago yo? Tengo que buscar la sección tengo que buscar el capítulo partida subpartida y las reglas pero como yo sé que está sin terminar yo ya sé que voy a usar la regla uno la regla dosa y voy a usar la regla seis primero uso la regla uno que me dice que tengo que ir al índice busco en el índice y me doy cuenta que es la sección 17 materiales de transporte y el capítulo 87 que me habla de vehículos automóviles entro a mi arancel y encuentro ¿no? en la 8702 vehículos automóviles para transporte de 10 a más personas a mí me piden 10 personas acá está la respuesta entro ahora a las subpartidas y aplicando el mismo nivel me doy cuenta que la respuesta es para el transporte de mercancías de 10 personas como máximo incluido el conductor ¿cuánto voy a parar arancel? seguido entonces ¿qué he aplicado yo? he aplicado la regla 2A he clasificado la sección 17 capítulo 87 partida 8702 y subpartida 8702 10.90.00 texto de partida regla 1 2A y 6 aplicando la regla 2A luego tengo la regla 2B ¿qué significa la regla 2B? primero que hay que tener una materia que indiscutiblemente es dominante por ejemplo si me piden clasificar una leche evaporada ideal pero tiene hierro y ácido fólico vitaminas entonces en ninguna parte de la regla 1 me va a decir acá se clasifica vitaminas con leche entonces ¿qué hago yo? odio ese ácido fólico y lo clasifico como si fuera leche evaporada pero ya estoy aplicando la regla 2B ingreso a mi índice aplicando la regla 1 y busco sección 1 animales vivos y productos de reino animal y en el capítulo 4 encuentro leche y productos lácteos ahí está mi producto entro el 4 entro el 4 y en el 4.02 encuentro leche y nata concentrados con adición de azúcar y ahí está leche evaporada 0402 91 10 leche evaporada entonces ¿qué he hecho yo para clasificar? he usado la regla 1 la regla 2B y la regla 6 ¿correcto? entonces la regla 2B sirve cuando hay mercancía hay mercancía asociadas es como por ejemplo la semana pasada nos llegó a clasificar una exportación de unas de unas agendas de cuero pero tenía esquineros esquineros de metal entonces nosotros no nos complicamos lo clasificamos como si fuera una agenda nada más y esos esquineros aplicamos la regla 2A ¿cierto? si a mí me piden clasificar una mercancía un vidrio de los cuales tiene una partecita de fierro yo todo lo clasifico como vidrio y aplico la regla 2A luego tenemos la regla 3 ahí nos habla de la partida más específica el carácter esencial y la última por partida de orden numeración ¿qué significa la partida más específica? si yo tengo dos posibles partidas por ejemplo voy a clasificar tenedores y tengo la 8215 que su texto de partida dice cucharas y tenedores pero también tengo otra partida que dice artículos de uso doméstico oye la cuchara y tenedores también son de artículos de uso doméstico pero la partida más específica es la 8215 por tal motivo la clasificación se da por la partida 8215 luego tenemos esta regla neumáticos para avión neumáticos para avión acá tenemos que buscar la partida más específica miren este ejemplo yo tengo posible tengo dos partidas posibles a clasificar la 40 que puede ser productos de caucho o también podría ser la 88 que es partes de aeronaves y ahí tenemos que saber cuál de los dos es el correcto entonces entro a las 40 11 30 y me dice llantas o neumáticos de los tipos utilizados en aeronaves entonces dándome cuenta que la 40 11 es más específica con la regla 3A yo escojo ¿qué cosa? la 40 11 y no la 88 03 esta regla 3B se usa para productos mezclados por ejemplo si a mí me piden clasificar necesaria de ceser para un cuidado de cabello o sea todo un kick donde está importando exportando mercancía no sé peines X mercancía y luego viene con una máquina eléctrica ahí hay que buscar cuál es el carácter esencial de ese tipo de mercancía y cuál es lo que vale más la máquina eléctrica y todos en ese ser se clasifica como máquina eléctrica ¿estamos? o sea siempre tienes que buscar cuál es el carácter esencial de lo que se va a este exportar muy bien luego tenemos la regla 3C 3C es una regla de escape no nos complicamos usamos el mayor si yo tengo dos posibles partidas por ejemplo tengo un ventilador y tengo una lámpara no sé será ventilador será rampa y en ese momento no me complico clasifico con la más alta si la partida es 9405 para mí es la respuesta 9405 luego tenemos la regla 4 que es de la analogía si a mí me piden clasificar un OVNI tengo que clasificarlo algo que se parezca a un OVNI en el Perú o en el mundo ¿y qué se parece a un OVNI? es una nave espacial por tal motivo lo clasifico como una nave espacial 8802 la regla 5 nos dice que son estuches de cámaras fotográficas y ahí van todo lo que son estuches se clasifica con la regla 5A y la regla 5B es para estuches no estuches ya sino ya envases por ejemplo el oxígeno lo clasifico como la regla 5B muchas gracias ese es el tema de hoy día si alguna pregunta ¿sabes? 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 ¿sabes?